Hola amigos, el día de hoy estoy platicando con ustedes desde el salón de pleno del Congreso del Estado en mi calidad de diputada local. Hoy comenzaron las comparecencias de los secretarios de gabinete. El primero en hacerlo fue el secretario de gobierno y el segundo de ellos, recientemente acaba de concluir, fue el secretario de turismo. Me quedo con muy mal sabor de boca de estas comparecencias. Inicio con el análisis de lo dicho por el secretario de turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, quien materialmente vino a hablar generalidades. Vaya, el señor ni siquiera pudo señalar cuál es el presupuesto de su dependencia para este año. Y se la pasó compartiendo culpas. Qué distinto hubiera sido escuchar del responsable de la promoción turística del Estado, de decir, estamos haciendo. Pero no, no fue así. También dijo que no se está aprovechando al municipio de Centra. Tenemos una reserva de la Bióscara Pantanos de Centra con 300 mil hectáreas, que es el humedal más importante de todo Mesoamérica. Ahí está y realmente no se está apoyando de la manera correcta. Tenemos recursos naturales extraordinarios, pero los tenemos como escondidos, y a veces un poco maltratados. Y ahí están nuestros ríos y no los estamos aprovechando. Informó que en el proyecto del presupuesto 2020 no estará presupuestado el inicio de la construcción del centro de convenciones. Existe un proyecto que es el último terminado y existe la posibilidad de atraer inversión. No está presupuestado para el año próximo. Dijo también que en Villahermosa, Tabasco, no se puede comer, no hay dónde comer cocina tradicional tabasqueña. Yo hacía el otro día un comentario, en cuántos lugares podemos ir a comer realmente comida tabasqueña ancestral. En este momento no la hay, por eso ahí hay un gran mucho de oportunidad. Me pregunto qué pensarán algunos chefs que tienen restaurantes tradicionales en la ciudad de Villahermosa. También reconoció que el crucero que recientemente llegó a Dos Bocas, no lo trajeron ellos, no lo trajo Tabasco, sino que llegó a Tabasco para promocionar Palenque. Se negó el secretario de Turismo para dar las cifras duras cuando fue cuestionado. Déjeme comentarle que de acuerdo a cifras que obtuvimos de la Secretaría de Turismo, de 200 pasajeros, 155 bajaron y se fueron a Palenque y sólo 45 visitaron dos destinos turísticos locales. Fueron palabras huecas, no se concretó absolutamente nada. Y me parece que eso pinta muy bien cómo está trabajando este gobierno de la Cuarta Transformación y de Morena en Tabasco. Soy Dolores Gutiérrez Zurita y le seguiremos manteniendo informado de lo que ocurra en las comparecencias de los secretarios de gabinete desde mi responsabilidad como legisladora local.